Un Carcraft por 11 eurillos no está nada mal, ¿verdad? Eso y mil o tres mil cosas más en G2A.com Toda la información, como siempre, en la descripción Tras casi tres años desaparecido, la semana pasada Carcraft volvió a la vida mediante Early Access en Steam con un simulador rehecho desde cero pero manteniendo la promesa de convertirse en la representación más fiel de esta disciplina del automovilismo Y yo la verdad no tengo ni idea de si lo han conseguido o lo van a conseguir pero lo que sí que puedo decir es que por bastante es el juego que mejor me lo está haciendo pasar con el manejo de un kart con el que más me estoy divirtiendo y eso es mucho decir teniendo en cuenta que de momento no hay casi nada que hacer más allá de picarse con los tiempos Por el momento solo tenemos una categoría con varios modelos y tres circuitos sin opción de correr contra ninguna CPU ni hablemos de carreras online pero han tenido la brillante idea de arrancar con un sistema de clasificación mundial que hace muy fácil picarse con cualquiera de forma automática Carcraft te muestra el coche fantasma y el tiempo del siguiente que tienes en la clasificación mundial y francamente resulta bastante complicado parar de correr hasta no superarle por supuesto esto es opcional si quieres correr sin coches fantasma y sin rivales con tiempos lo puedes hacer perfectamente las opiniones de la gente que regularmente monta en cars de este tipo son bastante buenas por lo general y la recepción del público pues está siendo muy positiva a pesar de que quizá hubiera sido un poco menos peligroso haber lanzado este acceso anticipado con algo más para hacer con algo más de chicha yo encantado de que esté así lanzado por supuesto pero ya sabéis lo complicado que le resulta a alguno entender el término early access si eso pues hasta cierto punto igual puede crear mala publicidad por el tema de abres el juego y dices ¿qué es esto? pues es un acceso anticipado pero eso que hay gente que no lo entiende y eso puede al final ser un arma de doble filo no os voy a engañar mi idea era hacer en principio un vídeo completo de impresiones pero es que no puedo decir mucho más no tengo donde agarrarme tanto por el poco contenido que hay actualmente como por mi limitadísima experiencia en el karting real que es la compartida pues más lógica y más fácil de hacer así que casi que lo vamos dejando ya y me dedico a prenderme un circuito con comentarios en directo tampoco quiero lanzarme ahora a dar veredictos técnicos tan pronto a mí no me va demasiado sobrado y debería con el equipo que tengo pero bueno hay gente que tiene peor equipo que le va perfectamente por tanto asumo que el tema de la optimización pues va a ir mejorando paso a paso que en eso consiste pero sí que tengo que alabar lo bien que han hecho de primeras el tema de la configuración del volante al menos con mi Fanatec No Sport Wheel V2 todos los botones funcionan perfectamente los ejes se comportan como se tienen que comportar y el force feedback pues no me ha dado ningún tipo de pega sí alguno dirá vale es lo que tiene que ser exacto pero anda que no han salido versiones 1.0 de juegos versiones ya completas terminadas supuestamente que parecen pasarse por donde yo os diga algo tan básico como que el volante funcione como tiene que hacerlo y no hace falta irse muy atrás de Crew 2, Dakar 18, Forza Nelson 4 incluso también tiene algún tipo de problema pero bueno en fin esta gente pues sea lo que sea lo ha hecho normal es un menú súper básico donde tienes aceleración, freno, giro, no sé qué historia mirar a los lados, subir de marcha, le das, asignas un botón, un eje, lo que sea y ya está funciona todo bien que tontería diréis ¿no? pues bueno en algunos juegos esa tontería no se hace bien o no se hace directamente a ver pasamos a la segunda parte muy buenas vamos a pasar a la parte comentada en directo del vídeo y lo que vamos a hacer ahora es básicamente intentar aprendernos otro circuito de los que tenemos en esta primera versión anticipada de Carcraft he comprado unos cuantos coches que al parecer puedes comprar cualquier cosa a pesar de no tener pasta, eso de 1500 que pone arriba pues al parecer da igual porque puedes comprar lo que quieras no sé si me falta alguno ya a ver Arrow por ejemplo lo compro y vamos ala ya está lo tengo también y como veis pues sigo teniendo 1500 vamos que eso da exactamente igual ahora y tampoco importa vámonos a Pits aquí puedo cambiar de Card exacto aquí tengo todos comprados vamos a elegir tengo dos Arrow genial fantástico bueno en fin es lo de menos vamos a elegir el de uy que feo por dios este este me gusta más son de la misma categoría así que asumo que todos se manejarán igual digo yo no sé no sé vamos a elegir este para seco y esto puedo cambiar algo de esto ah pues sí que bien coño yo de esto ni idea de esto no tengo ni la más remota idea igual de momento no hay piezas alternativas vamos a mirar más cosillas el chasis por ejemplo a ver si puedo elegir otro aparece pero no puedo elegir nada bueno imagino que es una declaración de intenciones para empezar pero bueno tiene pinta de estar todo esto muy 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 completo aunque ahora pues eso es secundario para comenzar me parece a mí vale pues todo esto lo mismo personalización básicamente que es secundario pero ahí está la opción y vamos a lo importante que es salir a pista vámonos a race free play y aquí vamos a elegir este mismo circuito pfi está en Inglaterra por lo que veo bueno Gran Bretaña no sé dónde y lo demás practice no hay otra cosa que elegir y aquí tenemos overcast o sunny o sea sé nublado o soleado categoría solo esta vale vamos a elegir overcast por variar un poco y ya está sin más comenzamos evento mira aquí puedo cambiar los cards no solo es en en los pits el hijo este el de Sodi Sodi X30 y adelante no me sé el circuito así que vamos a a reconocerlo sin más por hacer algo distinto en el vídeo porque no es muy habitual en este canal el tema de no me sé la pista vamos a a entrenarla oye sin más por curiosear un poco tema de los rankings y eso igual me animo a hacer algún directo con el tema de de intentar superar clasificaciones mundiales a ver hasta dónde llego sin más por curiosidad yo con esto pues imagino que estaré muy lejos pero bueno oye lo dicho que sea por por picarse con con más gente vale aquí estamos LG publicidad fantástico arrancamos y a prenderse el el circuito que grande es esto no por dios joder vale vale más o menos por aquí y eso vamos a ver a dónde va a ver una chica mega rápida mira ahí el sonido del motor por debajo del del puente buen detalle igual un poco exagerado es cierto por aquí no sí perfecto estamos por encima del puente joder madre mía es enorme este complejo para ser una pista de karts es un circuito por lo que veo muy rápido con rectas más grandes que el otro que conocía aunque en general igual un poco más soso otra horquilla tiene pinta y otra más para la meta tiene pinta de que ahora hay otra igual a la derecha oh no hay cosas no 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 vale no he hablado muy pronto es grande es muy grande el circuito es muy grande madre mía me falta un minimap ahora para saber por dónde voy hombre es igual es un poquillo soso joder no me esperaba esto pensaba que era la meta ya directamente en la recta ah nada soso no eh tiene su aquel joder y tanto que tiene su aquel me va a costar aprenderlo desde luego vámonos encima como soy un manco con esto pues a tope esto no digo yo easy a ver subida y me va a horquilla a la izquierda ahora para el puente creo exacto bueno se puede hacer a tope casi a tope no pero uy y ahora llega la zona de rectas y frenadas fuertes no hay referencias eh oh me he bloqueado no hay referencias hay de frenado y no sé muy bien dónde clavar los frenos ah me gusta más la otra pista la verdad hombre está igual para carreras más divertidas igual está mejor pero la otra es no sé más técnica con curvas muy originales me gusta mucho más estrecha estoy haciendo evidentemente récords como podía ser de otra forma aparte que no me la esperaba antes y ahora tampoco eh living the track ah no es por ahí creo que era más por la derecha me ha invalidado pues luego lo miro eh pues tiene pinta de que no era por ahí encima eso encima me pierdo asumo que aún no hay daños de ningún tipo porque ahí me hubiera muerto directamente ha habido ahí un pequeño un pequeño salto inesperado con ese piano todo en orden chicos todo en orden pues mira así niños es como se aprende un circuito dándose hostias joder a ver es vuelta inválida así que bueno igualmente lo digo para descubrir lo de la parte final que al parecer no era por donde estaba yendo yo tiene pinta pues esto va a ser más largo de lo que pensaba me va a costar más de lo que pensaba es más largo y más complicado de lo que imaginaba la pista a ver aquí llega la parte son dos curvas de derecha ahora y aquí está la trampa puede ser vamos a ver aquí más a la derecha igual es será por aquí tiene pinta si no es por ahí pues será por aquí no hay más opciones no está indicado de ninguna forma ese es el problema bueno chicos ahora sin vuelos a por el World Record luego miro en la clasificación mundial cuál es el mejor tiempo cuando haga una vuelta decente yo lo miro aquí ese piano igual lo dejamos en paz después de lo visto antes casi que casi que lo dejamos en paz hay que sacrificar esta parte si no claro aquí paz es fatal el que sacrificar adelantado al puente me parece a mí aunque bueno aquí las reglas de de coches digamos normales de carreras o lo que yo estoy acostumbrado pues no seguramente no no sirvan de mucho es una categoría es que tan distinta a una es obvio una GT3 por ejemplo que que igual no sirve de mucho como se lleva un coche de este estilo como se lleva eso un turismo está claro creo que la diferencia es demasiado grande que pasa no con un monoplazo también y con un turismo y luego igual con un coche de NASCAR pero creo que entre entre esos hay más parecidos que aquí me da la sensación bueno al menos es válida la vuelta no al menos es válida más que un minuto eh ojito venga poco a poco chicos y chicas no debo ser imbécil porque lo he visto perfectamente vamos debo ser imbécil porque he visto perfectamente que iba directo al directo al piano vamos a cortar ahora porque si no voy a estar aquí 50 horas y cuando lo tenga ya más o menos pillado pues intentamos comentar y hacer una vuelta potable venga va ahora en la vuelta 10 en la vuelta 10 llega la clave vais a flipar let's go vamos ahí está ahí está world record perfecto ahí está sacrificando un poco la primera parte madre mía que desastre vamos ay que lento ha salido que lento creo que un poco mejor dentro de lo que cabe vamos manténlo recto y la pregunta es esta vuelta a cuántos segundos está de récord del mundo bajo de un minuto en serio no no puede ser no puede ser otra más tengo que bajar del minuto soy un inútil soy un inútil con un kart pero es divertido hasta decir hasta el juego voy a ver si las replays funcionan bien porque el primer día no las cámaras no funcionaban bien pues me temo que las cámaras siguen sin funcionar hay una cámara en todo el circuito y solo pues cuando estamos ahora justo al lado de ella bien pero por lo demás pues estás eso a 50 kilómetros por tanto no se puede ver bien esto en modo repetición una pena porque sería una buena despedida del vídeo pero bueno en fin como veis pues nada complicado hombre esta parte pues sí da el pego aunque no se escucha nada absolutamente nada de lo que es el motor del kart pero bueno en fin estamos empezando así que vamos a darle tiempo y creo que el comienzo es muy bueno yo sin tener ni idea de karting lo dicho me parece extremadamente divertido y retante que te invita a seguir jugando el tema de los rankings también ayuda desde luego y el tema de superarte a ti mismo pero lo cierto es que yo que normalmente cuando pillo un kart en un simulador pues no me entretiene prácticamente nada esto la verdad que lo está consiguiendo y vamos creo que es un comienzo más que bueno así que sin más me gustaría que me dejarais en los comentarios vuestras impresiones tanto si lo habéis jugado como si no especialmente la gente que corre en karts porque bueno evidentemente preguntar esto en un Assetto Corsa Competizione por ejemplo no tiene sentido porque ningún piloto de GT3 real se va a pasar por este vídeo para decir esto y aquello pero bueno el tema del kart pues al estar mucho más globalizado por ser mucho más accesible pues seguro que hay bastante gente por ahí que le suele dar bastante caña y que hombre aunque no haya jugado al simulador sí que puede ya apreciar ciertas cosas que igual las ve bien las ve mal y yo la verdad es que lo que estoy leyendo de comentarios de gente que compite incluso a alto nivel en karting es normalmente muy positivo dicen que se parece bastante a lo que es llevar un karting real y claro hay que tener en cuenta que el tema del balance de pesos pues no lo puedes hacer aquí ¿no? igual que un kart real es muy importante pues eso en esta simulación no puedes hacerlo pero teniendo en cuenta eso pues la verdad es que la gente lo está poniendo muy pero que muy bien en comparación con la realidad y yo que no tengo ni idea de karting que solo me he subido una vez a un kart más o menos decente pues lo cierto es que me resulta muy divertido que ya es mucho decir para lo no digo hater pero para lo lo poco que normalmente me suele gustar esta categoría así que nada muchas gracias nos vemos en la siguiente y nada hasta luego adiós i i Gracias por ver el video.